ya lo más para hawaii para dubai para para una playa de negro o querer o querés como el avestruz meterla acá abajo la cabeza bajo tierra y que nadie te mire si mire fíjese que me va a meter la pata trágame tierra como el invitado número uno el color como por la camisa es ahora sí claro como que no vayan vamos a contar miren calmado papá voy a contar la historia vaya hoy este día hemos sido invitados a una fiesta muy especial ahora sí hemos sido invitados especiales o sea invitados especiales porque nos mandaron una tarjeta y eso ya es invitado especial a acabar porque ahí decía el salvador 4k o sea el sabor 4k es todo así que ahora hemos sido súper invitado súper mega invitado a esta gran fiesta que va a celebrarse no es parte no es parte de acá del canal de mi hermano el salvador plus sino que es como que les ha prestado prácticamente el local ajá para que se celebre ahí porque hueso pues es integrante del cual del digo del plus y entonces y el mer les prestó el local acá no porque iba a salir a mi tía lidia pero fíjese que se vino a una tormentita va a don pey como a esta o estuviera así como estás a calle puro barro todo este así estuviera ya donde emitir a lidia porque hayan en que lidia fueron los 15 años que fuimos para que fue de la michela no porque fue en noviembre creo yo si ya no llueve ya no llueve no hable sudor tal vez como que ahí se desataron hay que por cierto fue cuando después de que llegamos la nayeli se fue otra vez para la fiesta no no fue esa fue de que supuestamente nosotros fuimos a nosotros fuimos grabamos ahí luego en el cocinando nos dimos cuenta que la nayeli que que más tarde andaban otra vez bailando ahí y solitas se fueron a meter ahí y luego como eso de la una iban bajando solitas también la chiclín la estela y la nayeli imagínense la chica ya lo olvidó chiclín bueno yo no sé estuvo sentada bailando tomando comiendo es que no es el nuevo el tema aquí es la escapada la escapada no pero tú mami te digo a la 11 te quiero aquí en la una y ustedes allá solita y después tu mami buscándote por todos lados donde está la chiclín va entonces fue la última fiesta que se hizo ahí en de mi tía lidia resulta de que éstas 15 años hasta tengo entendido yo que iban a hacer también allí donde emitía lidia pero luego por cuestiones de lluvia y espacio decidieron mover lo mejor para que para acá para la sede del plus que también pudo haber sido en la sede del 4k si no hubieran dicho que si prestábamos el local o la presa donde sea entonces también pudo haber sido allá pero acá va entonces hueso le pregunté yo a qué onda hueso cómo estás ahí con la decoración y todo me dijo pues súper atrasado me dijo así que le digo yo si querés te mandamos a uno del 4k bueno todos le dije yo que vamos a mandar va pero nosotros tuvimos algunos tuvimos otras cosas que hacer así que mandamos nomás unos representantes que fue la vi la jenny la chiclín pollo kevin entonces lo mandamos a ellos de representantes va ya eso es la una los que no habían desocupado nos venimos con todo va supuestamente a ver si todavía había alguien que ayudar cabal entonces venimos y cabal va bien unas cositas por ahí todavía cuando yo andaba que venía para acá voy viendo que iba en un carro y bajilo y va y va a pey y valvaldo y wachuga no sé cómo si había quedado pero eran como cuatro hombres no y entonces y chivo va yo vi pase por allá después porque estaban ellos y donde cree que estaban en una tortillería molín no sé qué era él entonces y luego y luego vengo acaba y nada de hombre nada de hombre entonces el único hombre que estaba dice que hombre era el diablo entonces le pregunté yo a la pepa mirada que falta mejor pues faltan poner unas cortinas ahí medio pero no había un hombre medio entonces no la pudimos poner porque esa es cuestión de hombre porque hay que subir esa escalera y todo entonces le dijo yo nombre no te preocupes y nosotros tenemos un montón de hombres y empiezo de hombres hombres y sobre el diablo solo el diablo porque pollo el seco andaban otras cosas después de otras cosas y aquí andaba en otras cosas el que viva ajá entonces sólo nos quedaba el diablo entonces le digo diablo le digo yo mira de que al apoyo le dije ayudarle a ayudarle al día porque entre dos va entonces le dijo al diablo ayudarle a poner esas cortinas una cortina blanca que van a poner así en el techo va entonces se pone con él con el pollito va a ponerla las cortinas que faltaban entonces de repente pone dos porque las había movido porque habían puesto mal entonces le dije moverla para que queden ya igual y quedan bonita quedaron bien 23 23 hasta ahí todo va bien el diablo con pollo haciendo bueno entonces de repente habían otras cuatro cortinas que poner y no había la pitita la lana con la que estaban poniendo para morar entonces espérenme 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 le digo a aquel va va a conseguir telana le dije yo porque falta y yo estaba con pollo allá va y de repente me dice pollo mire para atrás me lo que fue hacer el diablo que le dije yo y voy viendo y voy viendo para atrás camarada y veo al diablo con montón de viruta en el pelo confeti el montón en el pelo y resulta que el muy desgraciado como dice que no tuvo fiesta de 15 años cuando vio una flor que ponen aquí como tradición en el salvador va vio una flor que estaba allí guindada con una pitita dijo voy a ver este mismo evento voy a ver voy a ver si estoy virgen y jala la pitita cámara todo estaba terminado papá ya eran las dos de la tarde ahorita son las cuatro y esto a las cuatro iba a comenzar puso una cara y entonces y voy viendo el todo lleno de confeti en el suelo montón de confeti y le dije yo diablo que hiciste por la gran chica si esto es prácticamente el símbolo más importante de unos 15 años acá en el salvador es lo que representa por ejemplo una fiesta de la nayeli esa flor era de hablar que se iba a reventar no va a reventar en los 15 la chiclín también que se iba a reventar que no iba a reventar o sea la gente que le gusta el chambre en los míos también los míos en los de la mónica también cuando celebramos de los de la mónica si no revienta la culpa es que es el que compró sí cabal yo no entiendo por qué la gente tiene esa teoría sí ajá igual yo es la gente porque en lo de ahorita que pasó ahí que el diablo en la jaloste nota que son creencias obviamente jajaja entonces entonces a por cierto me dijo mickey que él se va a encargar de quitarte eso en venganza de lo que hiciste mickey se encarga de saber papá de quitarte una flor nueva pues de quitarte una flor nueva no al momento es que piense que yo en ningún momento vieja flor se lo juro yo me pegó la pista aquí a mí también yo estoy así pero no te habrá dicho nada a la familia a ver a ver a ver los globos la han dejado cuando hoy porque yo voltea a ver para arriba cosas que el diablo oigan como escuché lo eco de la de la de andra como el de gritona sí y entonces y yo y yo y yo a jalarlo iba camarada cuando voy viendo que era la flor ah no me voy dije yo yo que sabía que era una flor yo me pega la pita aquí ve el que amarró la flor no ve el que amarró esta vejiga dije yo y nos quedamos todos viendo uno con otro y le pregunto yo a la vez y ve si le digo yo vos que conoces al diablo que nunca ha ido a una fiesta de 15 años que no sabe lo que representa y eso es lo que me sorprende a mí porque el diablo han dado de fiesta en fiesta exacto pero yo no quiero arreglar hija yo ayudo al evento foto, 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 chicos foto, foto, foto foto, foto, foto foto, 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 foto.... escribí en la caja entender que pala de mi marido la tóxica y de dónde vive y entonces porque nosotros nunca ha venido a visitar ya están listos para cuando vino entonces para comenzar así que callado todo y respetemos lo que es